Para el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional, William Dávila, el jefe de Estado venezolano busca desestabilizar al Mercosur. Que en el fondo, Maduro no quiere la estabilidad del Mercosur. Lo mismo que hizo su predecesor Hugo Chávez con la CAN, lo que quiere es destruir el Mercosur. Y yo por un ejemplo, cuando ellos estuvieron aquí mayoría en la Asamblea Nacional, nunca presentaron una propuesta para internalizar, para hacer derecho interno, las normas del Mercosur. Venezuela cuando se adhirió al tratado del Mercosur en el año 2006, sabía perfectamente bien que esas cláusulas existen. Que hay un protocolo aprobado en el 2005 sobre los derechos humanos. Maduro ha hecho caso omiso a eso, no ha cumplido con el protocolo de los derechos humanos, no ha cumplido con cerca de 300 normas arancelarias. Para el parlamentario, lo ocurrido con Venezuela y el Mercosur es una muestra de la retórica y el fracaso de la política exterior del presidente y su canciller, Delcy Rodríguez. Desde Caracas, Vanessa Santana, Noti Minuto.